El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El gobernador de Nuevo León, amenazó con cancelar los permisos de venta de cerveza y otras bebidas alcohólicas en los estadios de Tigres y Rayados, en caso de que se registre cualquier nuevo hecho violento por riñas entre aficionados. En cualquier momento que haya un conflicto adentro del estadio, se cancelará el permiso de la venta de alcohol, dijo el bronco, y precisó que si bien los municipios dan la anuencia, el gobierno estatal es el que da la definitoria del permiso. En su primera manifestación pública de viva voz sobre los incidentes del domingo, donde un aficionado de Tigres resultó gravemente herido, por seguidores de Club Monterrey, el bronco señaló que el martes dio instrucciones a Manuel González Flores, secretario general de gobierno, para que se reuniera con los directivos de los dos equipos, y que fuéramos estrictos. Si nosotros vemos que en el concepto de que no siguen la instrucción que les dimos, cancelaremos todo permiso de venta de alcohol en los dos estadios, y evidentemente las barras se han permitido en equipos de fútbol, creo que más bien ha sido una condición de simpatía, pero que se ha tornado violento. Los equipos tienen la obligación de mantener el estadio tranquilo, porque el fútbol es un negocio que genera ingresos a quienes son dueños, y deben invertir en eso, en seguridad. Por eso, añadió Rodríguez Calderón, pidió al secretario de Seguridad Pública del Estado, Bernardo González Garza, que convoque a los dueños de los clubes Tigres, y Monterrey porque no puede ser que cada que hay un juego, nosotros destinemos a 500 elementos policíacos para cubrir, y proteger a quienes se están divirtiendo en el fútbol. El ciudadano tranquilo disfruta el fútbol, es respetuoso, pero las barras se han convertido en un problema, y corresponde a los clubes atender ese problema. Acentó, si cuidamos el estadio no podemos, descuidar a la ciudad, vamos a trabajar con los clubes para que tengan participación económica, a fin de crecer la cantidad de policías para cuidar los espectáculos que ellos presentan. Acentó, si cuidamos el estadio no podemos, descuidar a la ciudad, vamos a trabajar con los clubes para cuidar los espectáculos que ellos presentan.